Se nos acabó el año, llega el año nuevo, me comprometo con esta canción, con este muñeco. Parece que el año se nos fue, con la tristeza y con la alegría, nos quedan sueños aún por cumplir, se pasa el tiempo y sigue la vida, mantengo mi promesa de no causarte más enojo, la dieta, el viaje a Europa y el nuevo Lamborghini rojo. Este año sí dejo de fumar, de tanta rumba con mis amigos, llegó el momento de ponerme a ahorrar y se endereza al fin mi camino. Este año compro casa y una fiquita con piscina, figura bicicleta, para no faltar a la oficina. Y si este año no fue, quizás el otro será, si lo dejó su mujer, otra más buena vendrá. Y si este año se fue, otro mejor llegará. Compadre, téngame fe, que yo le voy a pagar. Que yo le voy a pagar. Que yo le voy a pagar. Siento que este es el momento de portarme como es, de aprender por fin inglés y que acoja fundamento. No inventar mentira y cuento, alejarme de rodillos, que a pegarme al ejercicio y aunque todo se descuadre. No se preocupe, compadre, que yo le pago con juicio. Voy a hacer el sacrificio, pa' que de usted se desvare. Y si este año se fue, quizás el otro será, si lo dejó su mujer, otra más buena vendrá. Y si este año no fue, que cuento mejor llegará. Compadre, téngame fe, que yo le voy a pagar. Que yo le voy a pagar. Si la casa no la compro, si la rumba no me deja. Que si la risa se me añeja y la promesa yo le rompo. Si la sica no me gonto y el carrito se embolata. Y los impuestos me quematan, yo me pongo un abogado. No se preocupe, compadre, yo le consigo su plata. Deme una espera y se aguanta, igual que el año pasado. Deme una espera y se aguanta, igual que el año pasado. Y si este año no fue, otro mejor llegará. Si lo dejó su mujer, otra más buena vendrá. Y si este año se fue, otro mejor llegará. Compadre, téngame fe, que yo le voy a pagar. ¡Feliz año!